¡Suscríbete! ...de que esté quien esté en el banco, el estilo es siempre el mismo, eso es buscado. Va Benítez para pegarle esa pelota, atención, es verdad, es el séptimo partido entre ambos. Un poquito dispersa la barrera, ¿no? Ahí. A ver, el manual de los tiros libres abierto, página 4. Página 4, arriba la barrera, mano izquierda del arquero. A ver, a tomar carrera otra vez, Marcelo Benítez. Toma carrera Marcelo Benítez. El manual también lo había visto ante Hoyos, que fue ahí, se quedó con la pelota. Eso precisa Argentina, jugadores con ese temperamento, Rugger y Monzón. Ya no tienen, ya se acabó esa generación, de temperamento hablo. La bomba de Romero, atento, aparece Hoyos, pateó Lucas Romero, sale Hoyos, ha mejorado el partido. Gustos, Romero, corre Palacio, llega Gianetti, revuienta Hoyos, se golpeó con Gianetti, un blooper entre los dos, pero había que sacarla, que bien la controló. Es un partido de trámite parejo en este momento, intentando Vélez otra vez manejar la pelota, pero va a Boca. Con Tevez a la derecha, espera Maroni, se viene Maroni para el tercero, escapa de Ortega, no tiene Maroni. Pateó mordido y sin fuerza, así está Hoyos. Ahora con una corrida individual de Baloyes, que la punteó ya casi sin ángulo, partió de su campo, se lo llevó a Gianetti. Frenou viendo si tenía opción de pase, Auschi le jugó dos diagonales, una para adentro, una para afuera, pero él ya tenía dos, ¿no? Larga para el pecho de Guidara, un ex-belgrano, no hay falta contra Guidara. Se viene por el medio el centro de Auche, llega para liquidar Cabrera. No es hombro contra espalda, por eso bien Rapalini. El centro no puede despejar la Ortega de espalda y le queda el gol a Cabrera, le sale justo... El resto mano a mano la mete Elías, qué lindo centro, llegaba Quintana. Lo pateó al arquero Ábalos, creo que cobró falta abajo, sí señor, contra Hoyos, que igual la retenía. Sí. Eh... Contra Hoyos, que igual la retenía. Termina ganando allí, sobre Amor, primero falla la chance de gol, ves, ahí le pife la pelota y después le come... Lo hace largo Sandoval, salta, pero antes Ábalos, devuelve como puede Mancuello, le va a pegar Romero... ¡Oyos! Se le movió, pero la retuvo el arquero de Vélez. Está mucho mejor Argentinos Juniors, ya tuvo varias chances, da la sensación que era lateral para Vélez, y por eso el reclamo de Ortega, eh, muy cerquita de la asistente. Acá engancha otra vez Romero, y el remate lo encuentra bien ubicado a Hoyos. Vos sabés lo que van a hacer, y te lo hacen igual, eh, porque... No te olvides de suscribirte y dejanos tu like, somos RP Sports. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.